Mi nombre es Belén. Me encanta la música, la fotografía, la actuación, la composición. Mi vida ha sido una asociación vertiginosa. De conciertos, entrevistas, campañas, grabaciones, películas, ensayos, giras, todo alrededor del mundo. Hoy, por primera vez, tengo el dominio completo de mi vida y de mi carrera. Cosmopolitan me acompañará día a día en este nuevo comienzo, donde habrá mucho trabajo, diversión, risa, aprendizaje y glamour, por supuesto. Además, un poquito de drama.